Gracias ¿Qué os apetece ahora? Venga Fandango ¿Tú los fandanguitos? El día que está aprendiendo este año toca fandango Vamos allí, andito ¿Qué os apetece ahora? ¿Qué os apetece ahora? ¿Qué os apetece ahora? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que se vea tu cabello Que se vea tu cabello con los míos Y una noche se veaba Lo tuyo me daba frío Lo mío te calentaba Lo tuyo me daba Lo tuyo me daba Lo digo porque lo digo Y no lo digo por nada Quiero encontrarme contigo Los pasitos que hay que dar Lo tuyo me daba 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 ¡Gracias! 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 Los cartuchos no salían Y para cómo llovían La madre que me parió No voy más de casería 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 No voy más de casería